En vez de traer la concreción de las aplicaciones presupuestarias en las que se traduce el plan impulso, lo que ha hecho el Gobierno es simplemente incorporar 158 millones de forma muy vaga a los presupuestos, de forma más vaga posible. Simplemente hay 158 millones que están en los presupuestos, flotando, que están ahí en la sección 30, en diversos departamentos como otros gastos diversos, están pero no sabemos ni quién lo va a gastar, no sabemos ni cómo se va a gastar y no sabemos para qué se va a gastar. La triple clasificación sabéis en la que se basa la elaboración de los presupuestos. Están pero no sabemos para qué y será el consejero el que decida. Será el consejero el que decida y además sin ninguna limitación, porque incluso las limitaciones que la ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón impone a las aplicaciones presupuestarias en este caso se exime al consejero. El Gobierno aprueba, las cortes examinan, enmiendan, aprueban y controlan, se ha roto en este caso. Y este esquema tan sencillo debe respetarse en la elaboración de la Día Anual de presupuestos, pero también cuando hay modificaciones presupuestarias vía créditos extraordinarios o vía subviolentes de crédito, porque, y esto no para la ley, porque hay que hacer algunos gastos y o bien no estaban previstos o bien las previsiones eran insuficientes. Si no se hace también de esta manera, lo que estamos haciendo es romper absolutamente las reglas del juego y lo que se está haciendo es que se están quebrando absolutamente los principios de la democracia representativa del parlamentarismo. Lo que se está haciendo es que el Gobierno está expulsando a las Cortes de las funciones esenciales de la democracia, de todas las funciones que el Gobierno, que las Cortes tienen en materia de presupuestaria y de esta. En este esquema, ¿cómo podemos las Cortes examinar los presupuestos si no sabemos en qué se va a gastar? ¿Cómo podemos enmendar si no hay propuestas del Gobierno? ¿Cómo podemos las controlar? Y desde luego, ¿cómo podemos aprobar? Y desde el resultado no vamos a aprobar y votaremos en contra de esta ley. ¡Gracias! ¡Gracias!